Arriba de la copa del árbol. ¿Cómo que desapareció? No, está ahí, ahora lo veo yo. Acá, papito, mirá. Ahí se perdió vuelta. No, llevará lo veo, ¿ves? Vengan de atrás, vengan de atrás, un poquito más para atrás, que lo van a ver mejor. No se puede creer, esas cosas del destino, justo que viene así y aparece.